Hola y bienvenidos una vez más a su canal, a mi casa, a mi hogar. Bueno, aquí seguimos con el video, esta es la otra parte, digamos, de la terraza. Entonces, bueno, por aquí yo a ella le había sugerido colocar unas repisas, ella les estuvo colocando, pero pues digamos que dejamos así. Ella compró los tarritos, de hecho ella compró los mismos tarros que yo tengo. Y en este cosito nosotros también habíamos organizado anteriormente los zapatos. Pero bueno, le dije, no, bueno, desocupemos todo esto de aquí, organicemos bien. Ella tenía unas cajas ahí que tenía que sacar por motivos que les había contado, que ella estudia y trabaja y demás. Pues no había, digamos que, podido hacer muchas cosas. Así que, pues ahorita que ya terminó de estudiar, ya digamos, tiene muchísimo más tiempo. Entonces me dijo, no, hagamos de una vez. Ella quiere hacer muchas, digamos que, organización de muchas partes de su hogar. Entonces, pues esa es la idea. Obviamente para eso soy yo. Entonces, bueno, por aquí estoy colocando el cuadrito que les había mencionado anteriormente. Esa neverita la utilizan porque después se venden unos productos de, pues no sé, como para gelarse. Entonces, por eso la nevera siempre tiene que estar ahí. Aquí yo ya me paso a retirar todo, a las repisas, a limpiar, a organizar y demás. Para dejar como lo que se necesita. Esos tarritos los habíamos comprado anteriormente, pero cuando vimos los transparentes, pues obviamente preferimos los transparentes porque se podían ver, pues el producto como tal. Entonces, esos tarritos le dije, ¿qué vas a hacer con ellos? Al final mejor regalamos a mi mami. Entonces, como que fuimos empapando esas cosas que realmente, pues ya no eran necesarias. Entonces, bueno. Aquí me vení, pues el limpiando, porque ya les digo, ya como quedándole. Ella igual había organizado ya en canastas algunos productos, algunos cosas. Entonces, como la organización de las repisas, como iba a quedar. Y eso. Entonces, nada. Por aquí, pues ya estuve limpiando las repisas. Esas tablas, ella las estuvo comprando en Home Center. Ah, bueno. Anteriormente en el video, no sé si les dejé, ella también estuvo comprando esa pintura en Home Center. Para las personas que viven en Colombia. La compré en Home Center. Excelente pintura, de verdad. Que es súper recomendada para que la miren. Entonces, tablitas también las estuve comprando ella allí. Yo las estuve limpiando y ella tenía por ahí una laca. Creo que en el video no se ve, pero bueno. Ahí le aplicamos un poquito de laca. Entonces, ahí ya quedaron súper bien. Bueno. Por aquí en esa canasta, entonces, estaba organizando como todos los tarritos, tarritos de los tarritos y demás. Entonces, debajo del lavadero también hay más. Porque ella compra, digamos, en cantidad grande. Entonces, esa es una de las cosas que también tenemos que mirar a cómo solucionar. En este video, no. Solamente, pues, estuvimos como organizando. Yo, bueno. Yo iba con el objetivo. Pero leo. Iba con el objetivo de la mesa nomás. Entonces, y de los cuadros que van a ver al final. Entonces, como que, bueno. Viendo esto, dije, no, 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 me te ayudo rápido. Hacemos esto. Entonces, como que ya hemos visto. O bueno, yo dejé visto ya lo que teníamos que también necesitar para el próximo momento que podamos hacer otra organización. O otra cuestión allí. Entonces, ya tengo como tal que lo que necesitamos. Que hace falta también. Porque, pues, la idea es que quede todo de alguna forma organizado. Organizado para también la forma, digamos, de limpiar sea más fácil, no sea tan tediosa. Y, pues, ya con lo necesario. Y, entonces, bueno. Por allá, por aquí ya me ven organizando todos los tarritos. El soflán, el soflán, el de, bueno. Ya tiene como dos tipos de jabones allí. Y, bueno. Ahí ya quedaron todos los trapitos. Todo que organizaban. Aquí el esposo. Ese cosito yo se lo había comprado hace, uh, tiempos cuando quisimos organizar esto de aquí. Pero al final no se los dio. Pero, bueno. Ya por fin el esposo nos ayudó a colocarlo. Entonces, ya colocamos ahí todas las escobas. Que a mí me parece que aquí queda organizado. Ah, bueno. Miren. Ahí que se ven todos los productos. Ahí hay que mirar qué vamos a hacer. Pues, para organizar todo eso. Pero, como les digo. En este video no es. Será en otro video. Pero, bueno. Por aquí ya dejé así organizadita bien la repisa. Quedó bien bonita. Y, pues, ya. Entonces, bueno. Por aquí ya, eh. Nos pasamos a hacer estos cuadros. Estos cuadros ella los quería con unas frases muy bonitas. Ella estuvo viendo una pared. Y le gustó muchísimo. Y dijo, Pau, ¿tú me puedes ayudar? Claro que sí. Ya habíamos terminado de hacer la sección, como les digo, de la mesa y demás. Estos cuadros realmente los dejé para el final. Porque sentía que era mucho más fácil. Entonces, estas láminas yo las mandé a imprimir. Los diseños los hice en Canva. Y estos diseños los mandé a imprimir en papel poropalcote. Por eso se ven así como tipo gruesito. Pero también se ve como con un brillo, pues, de alguna forma. Entonces, bueno. Eran varios. Eran 10 en total. Si no estoy mal. Creo que estuvimos utilizando 9. Y uno se lo estuvimos colocando en la habitación de la hija de ella. Así que, bueno. Manos a la obra nos pusimos aquí. Bueno, yo me puse a cortar como tal. Ah, bueno. Los palos de balso son los marcos. A mí siempre me han parecido bonitos este tipo de cuadro sencillo, lindo. Además que no pesan y son fáciles de colocar en la pared con cinta doble faz o algo así. Para no abrir puntillas y demás. Siento que queda bonito. No se necesita nada más. Entonces, bueno. Ya fui recortando porque yo hice, digamos, tres modelos. Hice uno que es un octágono. Este que es cuadrado. Y hice otro que es rectangular. Entonces, en ese orden de edad, iba midiendo el palito. Iba cortando los cuatro lados. Y una vez iba pegando. Y una vez dejábamos armado. Entonces, esa era la idea. Ir contando con un bisturí. Porque obviamente, pues, ese palo al ser tan... Pues, es de alguna forma fácil. Aunque algunos vienen duros. Eso sí. Me di cuenta. Muchos son muy blanditos. Pero los otros son como muy, muy... Vienen bien, digamos, bien gruesitos. Estuve utilizando número 12 y... Ah, sí. Número 10 y número 12. Estuve utilizando. Para esta ocasión. Pues, que no son tan gruesos. Digamos que ya un 15 es muy grueso. Y, pues, ya digamos que era más difícil de cortar. Entonces, pues, bueno. Esa era la idea. Ahí con silicona líquida, como pueden ver. Estuve colocando, pegando. A cada bordecito. Ahí los iba dejando como en el piso. Y ahí se iban pegando. Y ya. El bordecito que de pronto me hiciera falta cortar. De pronto porque a la hora de medir. Pues, no es como tan, 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 tan. Entonces dije, bueno. Ahí no importa. Se le puede cortar a un ladito. Y ya. Eso fue lo que estuve haciendo en este cuadro, por ejemplo. Los octágonos me costó un poquito más. Porque, obviamente, al ser, pues, ocho lados. Sí, ocho. Me tocaba eso como de, a poquito. Y hacer, aparte que eran todos los palitos. Tocaba hacerle las esquinas para que encajaran. Cosa que se viera, pues, uniforme. Como una serie, como esquineadito. No recto, sino como diagonal. Bueno. No sé si me haga entender. Pero digamos que fue diagonal. Entonces, bueno. Esa era la idea. Ya quería mensajes de, pues, digamos. De alguna forma positivos. De animación. De como que te sientas y te pares en esa pared. Y lo leas y digas como. Ah, hoy me levanto. En esos días difíciles de pronto. En esos días que necesitamos inspiración y demás. De hecho, ella hace algo muy bonito. Que es biosanación. Entonces, es como muy de esa parte espiritual. Y muy bonita. Entonces, por eso queríamos también este espacio muy lindo. Para cuando ella tenga sus conferencias y demás. Entonces, era importante para mí. Y bueno. Pues, por allí, como se dieron cuenta. Ya me estuvo ayudando, pues, a pegar, como tal, pues, los cuadros. Yo iba indicando cómo era. Y pues, bueno. Este resultado final de la terraza. Como se dieron cuenta en el video anterior. Pues, dejamos en la mesa allí. Todo muy bonito. Muy lindo. El espejo, pues, allí. Las plantas. Estuvimos colocando también la caneca basura. Para este ladito. El zapatero, si dan cuenta. Lo estuvimos pintando también. Y lo estuvimos cambiando de lugar. Cosa que no se vean como de eso. Así de impacto, pues. Y que la pared hicieron. Por aquí, esta habitación. Ya les cuento qué es lo que queremos hacer. Obviamente, aquí ella estuvo pintando. Mientras yo estaba pintando las mesas y demás. Ella estuvo pintando esta habitación. Así que, bueno. Ya les cuento qué queremos hacer aquí. Bueno. Aquí este cuarto quedó así mientras tanto. Porque la idea es esta mesa. La idea es pintarla igual. Las paticas blancas. Aquí poner color madera. Para que combine. Aquí, pues, sí quedó tal cual. La idea es colocar acá unas luces LED. O unas lucecitas con unas ramas así súper bonitas. Aquí unos cuadritos súper bonitos. Así estuvimos teniendo la cama. Bueno, así lo sugirí colocar así. Que quedara así bonito. Aquí la idea es comprar también un tapete de peluche. Súper bonito para poner aquí. Aquí, pues, estuvimos colocando así. Esto es una lamparita. No alumbra mucho. Entonces, la idea es como una lámpara. Pues, también como que quede así bonita. Este es su muñequito de toda la vida. Y aquí falta una mantita. Aquí también falta colocar una canaleta. Para que quede así bonito. Y aquí un cajoncito. Tipo como con los perfumitos. Cositas así bonitas aquí. Como para cuando ya se arregla. Y demás. Entonces, esa es la idea. Pero miren que la que bonita. Ah, bueno. Por este lado les muestro que este armario también se va a pintar de color blanco. Para que dé más luz, obviamente. Y por este lado se pintaron estas repisas hoy también. Que fue que las vieron ahí. Estas repisas eran de color oscuro. Entonces, ya quedaron así supremamente bonitas. Y esta puerta, si de pronto en un futuro se puede lijar, que quede color así madera. Entonces, pero bueno. Ahí cuando hagamos esto les muestro. Y pues bueno. Esto lo estuvimos haciendo en un solo día. Que fueron los cuadros. Digamos que pintar la mesa. Ponerla bonita. Los guacales. Estuvimos recibiendo la organización de la zona de lavandería. Estuvimos haciendo la de los zapatos. También pintando, organizando, reacomodando. Toda esta terraza hermosa que estuvo quedando. Así que bueno. El saludo esta vez es para Jacón y Joana Argel. Un saludo para ti muy grande. Gracias por tu apoyo. Y a ustedes, claramente, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Espero les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Adiós.